¿Te quedarás una semana a prueba? Gracias, señora. Y que nadie se entere de que tienes una hermana presa, si no tendré que echarte. Se les acusa a todas de auxilio y adhesión a la rebelión, desórdenes y crímenes diversos. Yo no he cometido ningún crimen, señoría. ¿Cómo dice? Hermana, necesito que me hagas un favor. Que si por Dios no me pida eso. Tú camina conmigo, como si fuéramos amigas. ¿Qué pasa? ¿Aquí Nauten? Los documentos y el dinero están cosidos por dentro, ponte. ¡Pues qué maldita partida se busca otra leche! Tú eres la Pepita, ¿verdad? ¿No mire que usted de la comunita soy todo uno fresco? ¿Tienes novio? Sí, he hecho el hablar con uno en Córdoba. Me entregue la niña por las buenas. Si no, se la quitaremos por las malas. Tu marido y algunos más han logrado escapar. Se bajan de la sierra esta noche. ¿Cómo está, niñadita? ¿Tu casa? ¿Qué tú tan loco? Mi amor, que yo quiero que sepa que te quiero con todo mi alma. La tirote va a pasar allá, lo verá. La policía tiene infiltrados en el partido. Yo no me fío de nadie. Los están esperando. Pepita, tú no me lo estás contando todo. Tú no me estás diciendo la verdad que te conozco. ¿Cómo se te ocurra mencionar el nombre de mi hijo una sola vez en tu puta vida? Yo mismo voy a venir a buscarte. Yo no conozco a nadie. ¡Se llaman! Esta noche sacan a Hortensia. Acabo de ver la orden. Habla usted con quien sea, se lo suplico. Pepita, yo ya no tengo amigos. Hay que avisar a mi hermana, para que venga por la niña. Acto 11. Mi percepción es un gran honor. Lo Rico Lo友 Lo Rico Lo Rico Lo Rico Lo Rico Lo Rico